Te quiero hasta el infinito y más allá Es que por ti derrumbo murallas Te acompaño allá donde vayas Yo soy un soldado y por ti gano las batallas Baby, baby, baby Te quiero esta noche solita pa' mí Cuando me necesitas no dudes en venir Tú sabes que yo siempre estoy pa' ti, oye, my Baby, 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 baby Tú sabes que yo soy tuyo Baby, 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 tú eres mía Tú no eres todo para mí Dena, yo por ti lo debo todo Es que como tú no hay otra igual Por ti meto las manos en el lobo Por ver a mi princesa brillar Me gusta cuando andas en el carro conmigo Te acercas a mi cuello y me hablas al oído Levanto las ventanas y el evento es prohibido Si juntamos los cuerpos y alteran los sentidos Dena, yo por ti lo debo todo Es que como tú no hay otra igual Por ti meto las manos en el lobo Por ver a mi princesa brillar Baby, baby, baby Te quiero esta noche solita pa' mí Cuando me necesites no dudes en venir Tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Baby, 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 baby Tú sabes que yo soy tuyo Baby, 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 tú eres mía Oh, na, 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 na Nena, tú me encantas mucho Me pierdo en tu mirar Tus besos me vuelven loco Y me hacen suspirar Siempre le pido a Dios Que te quedes para toda mi vida Mi baby, mi niña Solo regálame un momento Para explicarte lo que yo siento Todo lo que yo llevo por dentro Ven, sálvame que me estoy muriendo Baby, baby, baby Te quiero esta noche solita pa' mí Cuando me necesites no dudes en venir Tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Baby, 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 baby Tú sabes que yo soy tuyo Baby, 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 tú eres mía Tú lo eres todo pa' mí Ese perfil de tu carita Esa nota de voz Dijo que no fumaba Pero la tos la delató Me enredó en sus ojos marrón Chiquitica Me tienes pensando en vos Baby, baby, baby Te imagino sin ropita Juntito los dos En la camita haciéndote el amor Besando tu boquita Eres mi tentación Tienes un flow, muñeca Porque este loco peca Me imagino velas con vino Y esa mirada coqueta Yo te subiría a la luna Después te llevaría al sol De vuelta por el espacio Viendo estrellas de color Baby, baby, baby Te quiero esta noche solita pa' mí Cuando me necesites no dudes en venir Tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Y hoy en Mali Baby, baby, baby Baby, baby, baby Tú sabes que yo soy tuyo Baby, baby, baby Tú eres de mi Mali Tú no eres todo para mí Y hoy en Mali Tu eres de mi Mali Y hoy en Mali Matinhos Gracias.